Florencio Verdugo Calvo es licenciado en Geografía e Historia y diplomado en Graduado Social por la Universidad de Barcelona. Es técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales y auditor en el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Funcionario del Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunicaciones, es el responsable de formación de la sección sindical de Comisiones Obreras en Correos, Cataluña. Muchas gracias, Florencio, cuando quieras. Hola, buenos días. Muchas gracias por vuestra presencia. En primer lugar, yo creo necesario explicar qué es Correos y quiénes somos. Ya veo que en la caixa no nos hemos fusionado todavía. Bueno, mientras me ponen el Power, os comentaré quiénes somos Correos y a qué nos dedicamos. Parece una contradicción que el señor Freire, hace un momento, el profesor Freire estuviese hablando de nuevas tecnologías, nuevos medios de comunicación y Correos, que representa la forma de comunicación que históricamente ha habido en el mundo, el reparto y correspondencia en papel, pues estemos aquí explicando nuestra experiencia, pero vamos a intentar realizarlo. Correos es la empresa estatal, la mayor empresa en el Estado español, con 60.000 trabajadores. Nos dedicamos al reparto de correspondencia en todo el territorio español. Cualquiera puede ver a un cartero con su carrito, con su moto, en cualquier punto del Estado español. Y, por lo tanto, somos una de las imágenes de este país, el compañero y la compañera repartiendo y haciendo llegar la correspondencia a todo el territorio. En este contexto, desde Comisiones Obreras, que somos el sindicato mayoritario de la empresa en los últimos 16 años, nos interesa y nos importa mucho el tema de la formación, y esto queda reflejado, el tema formativo, en la regulación interna de Correos. Hago un apéndice de por qué hablamos de estatuto y convenio, porque en esta empresa convivimos dos colectivos diferenciados, que son los funcionarios y los laborales. Entonces, tanto en el estatuto como en el convenio, definimos la formación como el instrumento de mejora de las capacidades profesionales y personales de los trabajadores y de impulso de la promoción profesional, y consideramos que es el factor esencial para asegurar la competitividad de la empresa en los mercados donde desarrollamos esta actividad. Para nosotros, para comisiones, la empresa reconoce la participación y corresponsabilidad de las organizaciones sindicales en este ámbito formativo y, en consecuencia, una parte del presupuesto formativo es gestionado directamente por nosotros. Como organización sindical, nuestra prioridad son los trabajadores y las trabajadoras y la defensa de sus intereses. En el tema que nos toca, que estamos tratando hoy en el ámbito formativo, lo traducimos en proporcionar oportunidades de formación para el desarrollo profesional y personal. Dentro de nuestra empresa podemos promocionar en base a dejar de repartir las cartas con el carrito o con la moto y pasar a hacer las tareas en una oficina de correos, atender a los clientes que vienen a depositar cualquier tipo de producto. Y es una de las vías de promoción, pasar de estar repartiendo, como decimos nosotros, en la calle, a estar en tareas de interior, con menos posibilidades de lesiones, porque las tareas administrativas son un poquito más, digamos, suaves. Vinculamos la formación a esta mejora de las condiciones del puesto de trabajo y a las expectativas de promoción profesional, porque una de las cosas que conlleva el cambio es que ese mejor puesto de trabajo interior conlleva también una mayor retribución salarial. Las acciones formativas, nosotros manejamos varios campos, que serían los cursos sobre materia postal, cursos de informática e idiomas, cursos de movilidad interministerial exclusivamente para el personal funcionario, que son los compañeros y compañeras que se pueden cambiar, pueden cambiar su puesto de trabajo y trasladarse a otros ministerios, incluso trasladarse de provincias a otros ministerios. Y la preparación de ingreso en correos para aquellas personas que quieren trabajar dentro de correos y conseguir un puesto de trabajo fijo y estable. Lógicamente, también en esta preparación, también nos encargamos de hacer las promociones para el cambio de grupo dentro de lo que sería el colectivo funcionario. Los funcionarios en España nos dividimos en cinco grupos y hay un proceso de posibilidades de cambio. Como sindicato, nos centramos en el valor social de la formación en correos. El impacto de dicha formación en los trabajadores, que como veremos más adelante, tenemos varias formas de evaluar y de conseguir que nos llegue la información de cómo nos valoran los compañeros y compañeras. La primera forma y la que llevamos y aplicamos día a día es el contacto directo con los trabajadores. Desde comisiones obreras, cada día realizamos visitas a los centros de trabajo y tenemos una red en el tema formativo, una red nacional, y también tenemos responsables de formación provincial que recibe información de los compañeros que realizan las tareas de visita a los centros de trabajo. Los trabajadores y trabajadoras le transmiten sus inquietudes, qué es lo que demandan estos trabajadores, qué necesidades tienen. Eso nos lo trasladan nosotros para poder, en la medida de lo posible, poder realizar cursos, formación que es demandada. Lógicamente, los compañeros y compañeras que ya están realizando la formación nos la valoran directamente. Ahí podemos tener el constante de si la calidad que estamos realizando, las plataformas que utilizamos, si son clases presenciales, el formador, el material que utilizamos, todo eso son informaciones que nosotros vamos acumulando. También valoramos el trabajador o trabajadora, también nos piden si la formación la quieren presencial o la quieren formación online. Aquí detectamos que los compañeros que están en capitales de provincia o en poblaciones muy pobladas, también a esta gente que están más cerca de los centros donde se pueden impartir las clases, le interesa mucho la clase presencial. En cambio, los compañeros que están más alejados, repito, como he dicho al principio, tenemos unos compañeros que están repartiendo en todo el territorio, donde están más alejados de los grandes núcleos de personas. Entonces, esta gente prefiere la formación online. Y utilizando las palabras del profesor Freire, muchos de esos compañeros lo que les interesa es romper el miedo porque tenemos compañeros con edades de 50, 55, 60, que por su edad y por su formación les cuesta introducirse las nuevas tecnologías. Y gracias a estos cursos que nosotros hacemos, porque poquito a poco les vamos diciendo las bondades de este mundo, pues estamos detectando que se están introduciendo en los cursos online. Lógicamente también valoramos esta enseñanza recibida y la aplicación al puesto de trabajo y lógicamente si le conlleva un cambio de puesto, como veremos posteriormente. Nosotros analizamos los datos en función de los resultados en los procesos de provisión de puestos, cómo se incorporan estos trabajadores, como mencionaba, a las nuevas tecnologías y en los procesos de movilidad interministerial, que ahí observamos claramente los compañeros que han recibido formación, cómo eso les ha servido para poder promocionar e irse a otros puestos de otro ministerio. Para evaluar dicho impacto, en el caso de los procesos de provisión de puestos, os voy a explicar un poco cómo lo realizamos en correo. Nosotros tenemos una forma de provisión de puestos, que es el concurso permanente de traslados, en el que se realizan periódicamente asignación de puestos que van quedando desiertos por jubilaciones y X variables, movimiento o pase a puestos de jefatura. Entonces, se asignan estos puestos en función de méritos de participantes, la valoración de méritos, 15 puntos por permanente en el puesto, 0,20 por año de antigüedad y hasta un punto por los cursos de formación. Dichos cursos, tenemos cinco de materia postal, que son impartidos tanto por la empresa como por nosotros, por comisiones obreras. Los dos ejemplos que aportamos, las dos experiencias, son las siguientes. El puesto de atención al cliente, que es el estar en una oficina atendiendo a toda aquella persona que quiera usar nuestros servicios que le ofrecemos, la gran variedad de servicios que ofrecemos en correos, pues en el último año solicitaron puestos de atención 9.012 trabajadores, de los cuales se han puntuado los cursos que anteriormente mencionaba a un 68,5% de trabajadores. Estamos hablando de que 6.177 trabajadores han realizado cursos con la empresa y, lógicamente, cursos con nosotros, porque esto lo que nos da a entender y nos demuestra es que la gente está muy interesada en formarse para progresar, para conseguir mejores puestos de trabajo dentro de nuestra empresa. En lo que va de año se han asignado 410 puestos y de estos 410 compañeros y compañeras podemos decir que el 69% de dichos compañeros, o sea, 283 personas, ya habían sido formados en dichos cursos, que son los cursos con los que ellos tienen que empezar a aplicar desde el primer día. Nosotros, la persona que pasa a la atención al cliente, el margen que le damos es que en una semana ya tiene plenos conocimientos y ya está a pleno rendimiento en la ventanilla de correos, en la atención al cliente. Ahí os enseño un cuadro de cómo la relación oferta-demanda, cómo se observa que los cursos baremados son mucho más demandados que los cursos donde no hay puntuación posible. Eso nos da a entender y nos demuestra que la gente, cuando quiere disponer de su tiempo libre, realiza cursos que le dan una salida o una posible progresión dentro de la empresa. Como conclusión en esto, podemos decir que la formación es un factor importante a la hora de conseguir promocionar dentro de la empresa correos y telégrafos. En su mayoría, los compañeros y compañeras son conscientes de ello y por eso apuestan por formarse y deciden formarse para poder cambiar de puesto de trabajo. Esta demanda de cursos, como hemos visto en el gráfico anterior, son valorados en este concurso permanente de traslados que realizamos dentro de la empresa y duplica los cursos baremados, duplica a los no valorados. Por lo tanto, podemos concluir que esta valoración de los cursos es un elemento, es un factor determinante a la hora de que los compañeros y compañeras decidan o no hacer el curso, decidan o no formarse. En el caso de la informática, uno de los objetivos de dicha formación es capacitar a los trabajadores y trabajadoras para que se incorporen a las nuevas tecnologías, tanto en el ámbito laboral, por si quieren progresar, como en el formativo, tener conocimientos de las nuevas tecnologías y poder conectarse en la red y poder, como algún compañero y compañera, decir, oye, que gracias a vosotros me puedo comunicar con mi nieta que está en Londres, que mi hijo se ha ido, y yo, ¿cómo iba a hablar con ella o cómo me iba a comunicar si tengo 60 años? Pues eso a nosotros nos es un motivo de orgullo, es decir, cómo hacer llegar a gente que en otras circunstancias podíamos considerar que estaría alejada de este mundillo y alejada un poco de su nieta. En los últimos años hemos asistido a un auge de la formación online, en la que nosotros, de Comisiones Obreras, tratamos de proporcionar a estos trabajadores una formación básica de nuevas tecnologías, como hemos dicho, para que puedan engancharse, no solo por el tema de formarse para correos, sino formarse para ellos mismos también. Es una cosa que desde la sección sindical nos interesa mucho, no solo la parte de empresas, sino la parte personal. Conocemos cómo impacta esta formación de manera individual, como he dicho antes, gracias a que nuestra labor sindical le visita centro a centro, de hablar con los trabajadores y de esos agradecimientos que nos hacen llegar, pues es para nosotros muy importante que los trabajadores se incorporen a las nuevas tecnologías. Como dato concreto, diré la evolución que ha habido en la formación online en correos. Estos son datos de la empresa. Hemos visto que empezamos con 29.000 personas realizando cursos y hemos llegado el año pasado a hacer cursos donde hubo 66.000 personas realizando dichos cursos. En la movilidad interministerial, esto es un apartado solo para ese colectivo que he comentado antes, que son los funcionarios. El seguimiento que hacemos a este proceso es desde que se convoca la plaza, se oferta hasta que finaliza y, lógicamente, vamos observando qué cursos, qué formación piden los otros ministerios para que los trabajadores se puedan incorporar a ese ministerio. Entonces, nosotros orientamos a los compañeros que quieren probar nuevas aventuras en la formación que les es más aconsejable, más adecuada y le impartimos también los cursos desde formación presencial hasta formación online. En función de nosotros nos acoplamos a lo que nuestros compañeros y compañeras nos piden. Es decir, llegamos donde el trabajador o trabajadora quiere que lleguemos. Contactamos, una vez que se han ido, contactamos en el nuevo puesto para que nos diga la experiencia cómo le ha ido yendo, cómo le va, si es aconsejable, si no es aconsejable. Y uno de los elementos que siempre nos trasladan nuestros compañeros es que cuando llegan allí los de correos, como nos dicen así gracias a un anuncio que hay por la radio, los de correos, los de correos, somos muy valorados en los distintos organismos porque, entre otros motivos, estamos muy bien formados y somos personas que absorbemos bien la formación. Nos gusta formarnos y lo realizamos continuamente. Gracias a este contacto con estos trabajadores hemos visto que ellos nos valoran muy positivamente los cursos que realizamos y que ellos consideran que tenemos que seguir apostando por seguir realizando acciones formativas para poder ofertar a aquellos compañeros que les interesen la posibilidad de conseguir algún otro puesto en otra administración o en otra provincia. Como ejemplo, en el 2007 empezamos con tres acciones formativas y en el 2010 hemos realizado 20 acciones formativas. En lo que llevamos de 2010, 2.345 trabajadores de correos han accedido a otros ministerios de los cuales un 34% recibieron cursos de formación y de estos casi 800 personas eran afiliados nuestros. Voy a intentar ser breve porque el tiempo nos come. En el último proceso de consolidación hablamos de conseguir un puesto de trabajo. Se ofertaron 1.500 plazas, 1.500 personas consiguieron ese puesto de trabajo de las cuales 675 fueron formadas por nosotros en modalidad presencial y online, es decir, un 45%. Este número, voy a decir, bueno, será mucho los que aprobaron con nosotros o no. Se formaron con nosotros alrededor de 1.000 personas, 970, de los cuales 675 consiguieron aprobar con nosotros, lo que nos da un motivo de orgullo de que creemos que estamos haciendo las cosas bien y esperamos seguir haciendo las cosas bien. Esperamos seguir trabajando con la formación, esperamos seguir ayudando a los compañeros y compañeras para conseguir mejores puestos de trabajo, incluso un puesto de trabajo. Muchas gracias por vuestra atención.